Buenas gente, estamos en Subnautica Bellucero y estamos buscando los componentes del arquitecto, ¿no? Para hacerle el cuerpo al... Alán, creo que se llama, ¿no? Tenemos uno por ahí... ...y otro por arriba. Vale. Más o menos sé que hay uno por esta zona, pero creo que hay que subir un poquito. A ver si nos pilla el Leviathan este cansino, que es muy pesado el tío. Tenemos que subir un poquito más, ¿eh? Vamos a recargar energía y a ver por dónde podemos subir. Tenemos que subir a ese de ahí arriba. Cuidado porque por aquí tenemos el Leviathan, ¿eh? Ese de ahí sé más o menos cómo cogerlo. Si encuentro la ruta correcta, podré cogerlo. Lo que pasa es que esto no tiene luces, vago. A lo mejor tengo que subir un poquito más, ¿eh? Por aquí teníamos otro Leviathan. Y yo lo he visto en un vídeo y tal, cómo se cogía. Pero claro, lo estaban haciendo con el otro, ¿eh? No con este. El problema es que este no entre. Ahí está el Leviathan. Tenemos que reparar esto. Como nos vuelva a atacar, estamos muertos. Venga, repárate, ¿eh? Uno está en este bioma. Que es el de los órganos. Y luego nos faltarían los tejidos. Que ese realmente no sé cómo coño llegar hasta él. Necesitamos agua. Ah, llevamos encima, ¿no? Su puta madre. Sal, sal. Vale, hemos bebido. Me marca... Para allá. Yo diría que era por aquí. Es que hay que hacer una bajada. Creo que puede ser donde está el otro Leviathan. Un poquito más arriba. Esta parte es liosa, ¿eh? Tenemos uno ahí arriba. Y el otro por ahí abajo, ¿vale? Vale. Cuatro. Muy bien. Y el otro. Te das. Trece. Te das. Cuatro. 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 Sube, sube No sube y no recarga tampoco Y eso que lo tenemos mejorado A ver, estamos intentando coger el de abajo Si no me equivoco, que es este Es que hay como una especie de agujero Y te tiras por él Pero claro, la cuestión es ¿Dónde está ese agujero? Voy a mirar una cosita un segundo Voy a mirar a ver a qué profundidad está Este, este, más o menos Me dice Paya A una profundidad de 600 Pero es que en noreste este No está Hay que bajar un poquito Será por ahí delante Pues creo que es por aquí Tal vez Bajando un poco más Tal vez Creo que es por aquí Por aquí es Sí, no me equivoco Que es muy posible No, pero No me suena esto Si es noreste este Me dice por ahí No Cuestión de explorar todo Tenemos uno ahí Que es el que está arriba No, el otro estaba más arriba La bajada está a 670 metros Así que hay que bajar Más o menos Más o menos a esta altura Vale, vale Vamos cerca Tiene que ser por ahí Donde está el Leviatán No Creo que es aquí A ver si vemos la puta bajada Ese nos desvía Está por aquí Estamos cerquita Hay que meterse por varios cristales Y luego bajabas Creo que hay que seguir la línea por aquí No me queda claro Es que por aquí hemos venido Diría yo No, no, no No me quiero alejar El agujero Es que no sé si habrá otra salida Pero está a 670 metros Que es a lo que estamos Habría que ver por dónde custodia El bicho este No, no, no Un poquito más arriba Un poquito más arriba Más o menos a esta altura Tiene que ser ahí en frente creo Podría ser Podría ser Creo que este es Creo que este era el agujero Vale, pues vamos a por este artefacto Y luego iremos a por el que queda Era por aquí Lo que ha costado Aquí ya podemos correr El juego no me va a más de 30 FPS No sé si es normal Hola arañas Componente de arquitecto Componente de arquitecto Componente de arquitecto Un par de constituyentes Órganos Y nos quedan los tejidos Que estarán también por este bioma No lo sé No sé si realmente está por este bioma Está a 900 metros Este sí que no he mirado nada de él La instalación no será difícil de encontrar Aunque no la haya marcado Porque es bajar, bajar Y ya está Hostia, el problema va a ser Eh, lo mismo está aquí el otro Espérate, espérate Pega 8 Este es el que acabo de coger ahora No sé por qué no se quita la marca Tendríamos que hacer las recetas Ir a la casa y hacerlas O sea, este de Pega 8 lo vamos a quitar Pega 8, ¿dónde estás? No, pero es que aquí me marca un huevo Depósito del cuerpo Artefacto Se ha puesto nuevo, ¿no? Este lo quitamos Y tenemos que pillar ese de allí Lo que no sé si podemos subir por aquí Pero bueno Poder podemos Creo que voy a tirar aquí una baliza Agujero Eso ahí por si acaso Y a ver el otro ¿Dónde está? Porque esto va mucho más arriba Parece Ahí viene el bicho pesado Agujero Agujero Estaría bien no tardar un año en encontrarlo Pero ya os digo yo Que vamos a tardar un año Es que no sé si habría que subir más Parece que está más bajo Pero por aquí no hay más rutas Voy a mirar a ver si puedo ver la ruta Vale gente, me dice que no está aquí Está donde el puente En la bahía glacial No tiene mucho sentido eso Base, ¿dónde está el puente? Ah, lo hemos quitado, es verdad Hemos quitado las balizas Puente, puente La Snowfox la marcamos también Puente y el centro robótica también lo marcamos Que está ahí arriba, ¿no? No, el puente está para allá Voy a intentar hacer la ruta esta que me han marcado Porque a lo mejor es otro punto que me marcan Vale, estoy pensando si matarme Estoy pensando si matarme para llegar allí más cerca Una cosa es matarme, otra que se me joda A ver si podemos subir A ver si podemos subir Lo que pasa es que eso está hacia el otro lado Parece que se va a por el agua, pero no Vale, tenemos que ganar la altura Nos faltan los tejidos No sé la ruta exacta Pero sé más o menos la zona Lo primero es volver a base Aquí tenemos la base de Marguerite Tenemos que ir a nuestra base Tenemos baliza aquí Donde la base de Marguerite Creo que no llevamos balizas encima Podríamos usar el prauma aquí Para usarlo de baliza Vamos a dejar el prauma ahí La cuestión es saber salir de aquí Entrábamos normalmente por un invernadero Creo No sé por qué lado se entraba normalmente Supongo que por aquí El prauma ahí no creo que me lo destruyan No está el Leviatán Así que Sin problemas Y ahora será cuestión de ver bien la ruta Pero es una ruta larga Y llena de gusanos de estos De nieve ¿Por dónde coño se sale? Si me ahogo da igual Porque total Es algo más rápido Seguramente me ahogue Lo que nos interesa Yo creo que es ahogarnos De hecho Sí, sí Vamos a ahogarnos Así aparecemos directamente en la base No, espérate Que lo mismo Espérate Que me dejan en el prauma Entonces no nos interesa mucho No, nos dejarían en base No en el prauma, ¿no? Bueno, de esta forma vamos a subir Si nos da tiempo Si nos ahogamos Pues bueno Nos hemos ahogado Pero nos da tiempo, ¿eh? Vale, vamos a base Y vamos a necesitar la moto Sí o sí, ¿eh? De todas formas Creo que vendría bien A lo mejor ir construyendo Los componentes Yo creo que vamos directamente al puente, ¿no? No hace falta pasar por base Ah, sí, sí Necesitamos el El este El Seatrack este ¿Dónde está el Seatrack? Vamos a pierder el Seatrack Que realmente Ya os digo Que no es necesario Yo creo, ¿eh? Lo que sí que va a ser necesario Es la moto Una vez estemos en el puente Veré bien la ruta Pero es que, claro, mira Lo otro me lo marca Allí Y el puente está allí O sea, tenemos que hacer la ruta Creo que desde la nieve Más o menos Hasta allí Pero por exterior No por el agua La base, coño La base Que me desvío A ver La base necesito ir Simplemente para coger esto Que me va a dar más opciones A la hora de De no morirme De hambre y de sed Ahí ya empiezo a ver la base Vale Vale Vámonos al puente Eh, ¿qué pasa? Responder Dos de los tres Esto ya lo hablamos, creo Partes biológicas y mecánicas Bueno, mientras me cuenta su vida Yo creo que vamos yendo para allá Eh, ¿se ha quedado pillado esto? La moto como siempre Que no es como suena La de la calle No hay camión este Vale, pues desde el puente Gente, vamos a ir para allá Y desde aquí Intentaré mirar la ruta Y a ver si la encontramos Porque la ruta Según la he visto así de pasada Era súper larga A ver, vamos a mirar Son los tejidos Lo que me queda Correcto Que yo creo que es la parte más complicada De las tres, eh Bueno, la de los órganos También era difícil El cuerpo creo que es la más fácil Porque yo la encontré Y no sé ni de casualidad Yo creo No, ¿qué haces? Vale, la Snowfox está en En donde tiene que estar, ¿no? En su parking ese Así que podremos Pillarla sin problemas ¿Qué coño suena? Un segundo La vecina haciendo Vale Vale De momento vamos a hacer Una paradita en el puente Con la Snowfox Cogida, eh Y espero que no me maten Muchos bichos de estos De los gusanos Porque En el vídeo que yo he visto Le han salido como 20 Mira, ahí tenemos una subida, eh Ahí adelante veo el puente Esta zona, aunque haya mal temporal Por lo general Se suele ver bien Vale, deberíamos llevarnos comida y agua, eh A ver Sobre todo agua ¿Tenemos algún aerosago aquí? Tenemos uno Voy a comérmelo Bueno, a bebérmelo Más bien Y el resto Oye, ¿esto por qué está? Ah, vale Porque lo he dejado Casi en la superficie A ver Pillamos la moto Que la moto no tiene ni mejoras Ni nada Que yo sepa Puestas, eh A ver A ver Vamos a parar aquí Un segundito Piezas de arquitecto Para allá Pues gente Voy a mirar la ruta Y ahora seguimos Bueno, he estado viendo el tiempo que llevamos Y creo que llevamos 30 y algo de minutos Así que vamos a ir dejándolo por aquí Y para el siguiente capítulo Nos vamos a por la pieza que nos falta Así puedo mirar yo bien la ruta y todo Y no perderme tanto Así que poco más gente Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo